Marcela ya no tiene paciencia y quiere que su arrendataria se vaya de su casa. Asegura que es una aprovechadora. ¿Qué dirá la arrendataria? Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Marcela, don Pablo y doña Pía. Bienvenidos todos. ¿Cuál de los dos nos expliqué el caso? Yo. Doña Marcela, cuénteme cuál es su problema. Yo vengo en estos momentos a pedirle a Pía que le exijo que me devuelva mi casa. ¿Y por qué tiene su casa? ¿Por qué tiene su casa, doña Pía? Porque ella es mi arrendataria, pero no me ha pagado hace más de un año. ¿Un año? ¿Cuánto le debe entonces? Desde diciembre del año pasado. Más o menos que no me paga. ¿Diez meses de deuda? Más o menos. ¿Y cuánto era la rienda mensual? Estábamos en 150 y después llegamos a 180 y ella quedó de acuerdo. Me dijo, señora Marcela, no hay problema. Yo le puedo pagar 180 porque es un departamentito de dos piezas. Un departamentito pequeño, pero es como casa habitación individual. O sea, le debe un millón ocho. Y la subimos a 180 en abril del año pasado. ¿Ya antes era 130? 150. ¿150 durante tres meses? Tres años más o menos fue. Ah, ya va siendo hasta ahora. Ya, pero lo que le debe, le debe 150 por tres meses. 180. 150 por enero, febrero y marzo. Porque te dijo que en abril subió a 180. Sí. ¿O no? En marzo. Es que ella dice que... Hicimos el contrato en marzo. Y a partir de marzo debía pagar... 180. Entonces debe dos meses de 150, son 300. ¿Me debe desde abril, desde noviembre del año pasado? No. Eso es mentira. A ver, aclaremos de cuándo le debe, porque ella me ha dado tres fechas distintas. Sí, porque ella está confundida. Le debe desde noviembre. O sea, diciembre ya no le pagó. No me pagó nada. Ya, entonces le debe diciembre, enero y febrero, tres meses por 150. Sí, después de 180. Y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ocho meses de 180. ¿Eso? Sí. Doña Pía, ¿qué le pasó? Ya, señorita, mire, yo tengo entendido que yo el último mes que le pagué fue en febrero de este año. Si recuerdo bien, porque yo en abril, en febrero, marzo, abril, yo me empecé a trazar por temas personales que yo le expliqué a ella qué estaba pasando. En abril a mí me entraron a robar a la casa. Me llevaron todo, todo. Incluso yo, justo ese mes, yo tenía 400 mil pesos para irme de la casa, porque habíamos acordado con ella en que yo iba a desalojar la casa. ¿Y por qué tenía que irse o le iba a desalojar? Porque yo me estaba atrasando, me había atrasado. O sea, efectivo que venía atrasada entonces meses anteriores. Sí, yo reconozco la deuda, pero no de diciembre, menos de noviembre, imposible. Porque yo recuerdo que en enero yo estuve en Santiago y yo le mandé unos meses, un mes que yo le debía anterior, le mandé. Y después en abril... ¿Cómo le pagaba? ¿Por depósitos, transferencias? Sí, por depósitos. Bueno, debieron tenerlos comprados. Pero señorita, la verdad, yo en estos momentos no tengo los depósitos, porque como me avisaron un día antes que yo tenía que presentarme... Sí, pero los puede buscar y pueden contrarrestar la información de una cosa y la otra. Pero por lo menos usted reconoce que de abril en adelante hay una deuda. Sí, yo tengo una deuda. O sea, una deuda que podría alcanzar al millón ocho en el mejor de los casos. Sí, yo reconozco la deuda. ¿Y qué va a hacer con esa deuda? Yo tengo todas las intenciones de pagarle, pero yo también a ella le expliqué. A mí me trajeron a robar a la casa con pistola y todo. Me llevaron todo, me llevaron hasta la... Lamentable situación, pero las intenciones ahora señora no le sirven. Sí, pero es que yo quiero decir nada, porque me llevaron toda mi mercadería y todo. Y yo le expliqué a ella que me esperara para irme y me ha costado... Pero no me dijiste eso al principio. Señora Marcela, usted cuando fue a la casa... Al principio fue que yo la llamé por teléfono a ella. La llamé por teléfono y con garabato y con insultos. No, señora Marcela, yo estaba pasando... Me dijo, déjeme de molestar, pero en garabato. Sí, le dije así, pero ¿por qué? Me dijo en garabato, déjeme de molestar, porque los papás de mi hija todavía no le pagan su pensión. No, porque yo con eso le pago a ella. Y no pienso en irme de aquí, porque con niñas chicas usted no me puede echar, me dijo. Sí, pues señora Marcela, pero me va a dejar hablar a mí. Y no me puede dejar en la calle, me dijo. Así que aguántese hasta cuando Dios quiera. Ese día cuando ella fue a la casa, yo no estaba en la casa, estaba en el centro de los hornos. Y estaba la ventana quebrada porque las personas que entraron le pegaron una pata a la puerta y así entraron, ¿me entiendes? Y quebraron una ventana. Y ella, oye, ¿me tienes para embarrar mi casa? Y yo, señora Marcela, le dije, le estoy explicando que me entraron a robar y que me llevaron todo, todo, todo. ¿Y eso cuándo fue? En abril. De este año. De este año. Y ella como que, no, es que te tienes que ir. Y yo ahí, ahí le respondí así como ella está diciendo. No, yo nunca le he dicho que te tienes que ir. Yo siempre te he dado oportunidades. Sí, señora Marcela, usted llegó. Te he dado oportunidades. Miles de veces de que me pagaron hace a poco. Siempre reconoció eso y que usted ha sido súper persona conmigo. Tú, pía, me dijiste incluso, señora Marcela, yo estoy muy agradecida de usted porque usted ha sido muy buena conmigo, me ha dado prioridades de que le pagué de a poco, por mi niña y todo eso. Pero la última vez me trató como la juifa, con garabato y todo, y me dijo, usted no me puede sacar a mí en estos momentos. No me puede sacar, me dijo, porque tengo dos niñitas. No, porque no podía ir a ni sacarme de la casa. Pero me lo dijo con garabato y me colgó y me bloqueó. Y de ahí yo no tenía ningún número de teléfono más grande de ella. Es verdad eso, señorita. No sé si usted no tiene el panorama claro o no lo quiere ver. Según ustedes, según la versión de ambas, diciembre del 2023 empiezan los conflictos. Enero. Es que yo le pagué esos meses, yo... Seguramente estoy hablando de conflictos. Vamos a poner... Febrero. Marzo. A la fecha. Según la versión de doña Marcela, usted dejó de pagar aquí. Sí. Y me debía incluso 4,90. Según su versión... No, señora Marcela. Silencio. Esperemos para que tengamos las cosas claras. Entonces, según doña Marcela, usted deja de pagar aquí en diciembre. Según su versión, en marzo... Yo ahí me empecé a atrasar. Firman un nuevo contrato donde el arriendo sube a 180. No, eso fue el año pasado. Bueno, a partir de marzo el arriendo sube a 180 por acuerdo a las partes y eso es una renovación de contrato. Y usted misma me dijo, relatándome este hecho, que cuando llegan a este acuerdo, usted ya tenía atrasos. No, porque... Usted me lo dijo, usted me lo dijo. Tenía atrasos. No sé si uno, dos, tres, cuántos, no tengo idea. La señora dice que usted dejó de pagar aquí. Que no pagó. Y usted dice que cuando ocurre esta conversación en marzo, ya habían atrasos. Entonces, yo supongo que a lo menos debía un mes o debía días de un mes, no sé. Y de marzo hacia octubre, que son siete meses, no hay pago. O sea, siete meses por 180, ya vamos en el ocho mes, ocho meses son. Son un millón cuatrocientos cuarenta mil. Y esa sería la deuda que no está en cuestionamiento. Esa es la deuda que ambas reconocen. Entonces, cuando usted nos narra el hecho que ocurre acá en abril, que la puerta está rota, que le entraron a robar, que no sé qué... La señora ya venía con un conflicto con usted por arrendamiento más o menos largo. Sí, pero no de diciembre. Entonces, es normal... No de diciembre. De diciembre, de marzo, de enero, de febrero, da lo mismo. Es normal que la dueña de una propiedad en la que usted está acumulando deuda, aquí ya llevaba dos meses, tres meses, tres meses de deuda, que no le han pagado el arriendo, que no le han dado una explicación, y que la explicación ha sido, no me pagan en el arriendo, no me pagan en la pensión de alimentos, me entraron a asaltar, etc. Es normal que la dueña de una propiedad, a esas alturas, esté molesta. Porque las personas que arriendan su propiedad, salvo excepciones, lo hacen para tener un nuevo ingreso. Ingresos que destinan a la supervivencia de su familia, o incluso a veces a pagar otro arrendamiento. Entonces, esta falta de pago le produce a esta señora un problema grave. Sí, lo sé. Grave. Si lo sabe, entonces dimensión no lo ajuste a medida. Porque cuando yo le escucho a usted hablarle con la soberbia que le habla a la señora, exigirle a la señora ciertas cosas, o entender ciertas condiciones suyas, yo pensé, en el mejor de los casos, haciendo mención a la buena fe, que usted no estaba entendiendo esto. Porque si usted entiende esto, no puede entonces hablarle de esa manera a la dueña de la casa, a la que, sin lugar a dudas, le debe un millón y medio. ¿Cuál es la solución? La señora quiere devuelta la casa. Yo le puedo pagar esa cantidad del que le debo, pero mensual y de... Señora Carmen Gloria, ya no me interesa a mí que me pague. Yo lo que quiero es exigirle que se vaya nomás. Porque ella, al principio, cuando terminaba, estábamos bien como arrendataria y arrendadora. Ella me dijo, yo voy a conseguirme un crédito hipotecario, le voy a comprar su casa porque estoy muy contenta en su casa y todo eso. No, yo le dije que iba a postular. Pero eso ya pasó, ya nos enemistamos, ya no me pagó. Y yo lo que quiero es devuelta mi casa, nada más. Está en su derecho. Y además tiene las condiciones legales para exigir aquello. Eso es lo único que yo quiero. Que ella me devuelva la casa, que me la desocupe lo antes posible. Le doy su tiempo, por supuesto, porque tiene niñas, para que busque otro lugar. Pero que me la desocupe para yo ver si la vendo o ver si me conviene arrendarla de nuevo con una corredora de propiedades. O no sé, ver qué asunto tomar o qué condición hacerlo, pero hacerlo lo mejor posible para mí. Yo sufro una depresión endógena. Me ha faltado mucho ese dinero. No he podido trabajar hace mucho tiempo. Yo por eso vivo en mi casa y es de Osorno. Porque yo, como le digo, tuve una recaída en mi depresión y me tuve que venir a vivir con mis papás. Y ahí decidí arrendar mi casita para tener una entrada más a mi... A ver. A su presupuesto. A mi presupuesto. Solo vives con pensión de invalidez. Que usted sabe que son bajas. Que me la dio el gobierno y le agradezco al gobierno que me haya dado esa pensióncita. Con esa vivía y con el arriendo. Pero ahora no cuento con nada. No cuento con nada. Estoy viviendo con mis papás. Le trato de ayudar a ellos en lo posible. Pero con todo este problema y más encima que me llegan quejas todos los días. ¿Quejas de qué? Por teléfono. De que ella es mala vividora. Que pone en la música todo lo que da. Que trata garabato a los vecinos. Mentira. Que se droga. Entonces todas esas cosas me dicen. Usted sabe que yo no trato mal a nadie. Usted me conoció, señora Marcela. No hable esas cosas. ¿De dónde la conoció? Yo te decía todo lo que me dicen. Porque ella me conoció después que nos fuimos. O sea, cuando ella fue a hablar conmigo de que me iba a arrendar y todo. Ah, tuvo contacto con ustedes. Eso no es conocer a una persona. Sí, pero igual ella me conoció de cómo yo era. Y conoció a la persona también que le da los reclamos todos los días. Que fue la persona que mandó a las personas a meterse a mi casa. Pero, en fin. Mire, eso no lo creo mucho que ella haya mandado a personas. No, si nadie lo cree. ¿De quién está hablando? Pero está la denuncia, señora Marcela. De una vecina de nosotros. ¿La vecina que viene de testigo suya? Sí. ¿Doña Yanina? Sí. Doña Yanina, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es testigo de doña Marcela. Dice que a través suyo recibe un sinnúmero de quejas respecto a la arrendataria que tiene. Exactamente. ¿Qué quejas son las que usted le transmite a doña Marcela? Las quejas son las siguientes. En primera instancia fue los ruidos molestos que constantemente tengo que estar llamando a carabineros. Tengo una menor de seis años que obviamente asista al colegio, se levanta temprano. Ella se pone a gritar afuera. y carabineros cuando viene tiene un sinfín de multas que no sé si las habrá pagado, eso lo sabrá ella, pero lamentablemente yo me veo expuesta porque cada vez que llamo a carabineros ella procede a gritar groserías al patio que es al lado de mi casa y mi hija escucha todos esos gritos. Mi hija en estos momentos está con un estrés postraumático, con un informe psicológico y con un principio de depresión. La mía también. Hace súper poco se me metió con cadena a pegarme. Adelante mi hija. No, tu hija no estaba. Menos tú me. Yo llamo a carabinero y está denunciada por lo mismo. Tu hija no estaba. Por lo mismo. O sea, se ocurrió el hecho. ¿Me estás escuchando? Se ocurrió el hecho porque si tú solo señalas que la hija no estaba es porque el hecho ocurrió. El hecho ocurrió pero fue en unos temas de unos insultos de menoscabación súper graves que una injulia súper grave. Lo racional, lo razonable, lo racional y razonable es cuando uno recibe insultos, ofensas o amenazas es tapar la respectiva denuncia pero no tomar cadenas ni llegar a una casa a tratar de golpear a otra persona. Disculpe, me permite una palabra también. Ayer, ayer cuando yo venía viajando para acá grabándome del baño de su casa. O sea, uno podría concluir, la voy a pedir a nuestra psicóloga que ingrese, Marisol Sagredo, uno podría concluir que así la tienen ambas, a ambas hijas. ¿Ella? Ambas. No, yo, no, yo, porque si usted ve el psicólogo. Si usted tiene denuncias y multas por ruidos molestos, no tengo, tengo una pura denuncia por ruidos molestos, tengo una pura denuncia. No, señorita, no se lo razonable. Mala forma de vivir. Por supuesto, sigue hablando. Entiendo que también esto es una señal de la falta de seguir normas sociales. Eso, por supuesto, que todo eso en su conjunto, de usted, como de doña Yarina, que lo señaló que con una cadena llegó a la casa, afecta a los menores de edad. Y se considera vulneración de los derechos de nuestros hijos. Y por supuesto que eso puede deducir un estrés en los niños, en ambos niños. Tanto el que habita con la víctima como el que habita con la victimaria. Ambos. Ambos. Aquí se ven afectados las dos familias, los dos niños. Acá hace falta comunicación, que es lo que no ha habido entre las dos familias. No se puede por ambas partes. De hecho, desde el lado de Pía, se ve que su vecina constantemente está grabando hacia su casa y las niñas tienen que bajar las persianas. Por tanto, ambas partes se sienten observadas, sienten que el vecino es el enemigo. Y no han podido lograr llegar a un lugar neutral y sentarse a conversar sobre qué les conviene por el bien común. ¿Puedo hablar algo? Yo, ella, cuando yo llegué a arrendarle a la señora Marcela, ella, un año entero me llamó a los carabineros todos los días y después juntó firmas, fue a la alcaldía que me quería echar del pueblo. Le dijeron que era imposible porque yo venía a cambiar el futuro de mi hija. Le dieron la opción de juntar firmas. No logró juntar firmas. ¿Usted fue a cambiar el futuro de su hija? Sí. Yo le voy a pedir a nuestra directora que para la grabación, para tener una conversación en privada con usted por respeto a su hija. Y aquí retomamos la grabación. Dañino, perjudicial para niños inocentes, pero sin embargo, no solamente el daño inmediato que se le hace, sino que también el daño futuro, porque condenan a los hijos a cierto estilo de vida con el que nada bueno van a cosechar en el futuro. Y justamente es el problema que cuando nosotros decimos quizás tus hijas estaban en un ambiente que era nocivo y por eso dijiste voy a irme al sur a un lugar más sano. El contexto puede ser que cambie a un lugar más sano, pero si es que mis actitudes como familia, como mamá, como mujer, no son un ejemplo para ellas, el cambio no se va a producir. Entonces, cualquier cambio que se quiera para mejorar la vida tiene que partir por dentro, Carmen Gloria. Y yo creo que en este minuto tú estás dependiendo y poniendo toda tu energía en decir que el mundo cambio para que mi hija esté mejor, pero tú tienes que ser su mejor ejemplo. Yo soy la que tiene que cambiar. Y de esa forma tus hijos van a tener menos estrés postraumático. ¿Por qué? Porque va a ver que la mamá no pelea con la vecina, que puede tener una comunicación fluida, que se puede vivir en comunidad, en sociedad. si se puede. No se puede. Al decir no se puede, tú estás diciendo le a tus hijas que no se pueden comunicar y que no van a poder resolver sus conflictos. Señora, tuvimos una conversación en privado donde queda claro y espero haberle dejado claro que la mayor responsable de todos sus problemas es usted misma. Así que las lagrimitas vaya secándolas. Marisol, ¿algo más que agregar? Suelo decir que ojo porque estar constantemente mirando a través del celular la vida de los vecinos tampoco es sano. Entonces, ustedes tienen que conversar con la persona a quien la rienden de manera directa y no por terceros porque la comunicación puede sufrir ciertos problemas y ustedes creer a cualquiera. En este caso, sí, quizás faltó más comunicación entre ustedes pero la única forma en que lo pasen bien es que sean directos y no existan terceros. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Además, casi innecesario. De hace algún tiempo ya está vigente en nuestro país la ley de vuelvo en mi casa. Para ello se requiere un contrato de arriendo. Aquí está. Y al menos uno o dos veces de deuda. Ocho meses de deuda en el mejor de los casos. Tiene todos los antecedentes, tiene todos los requisitos para poder iniciar la acción que ponga en movimiento la ley devuélveme mi casa. Con ella se va a citar a la señora, se le va a dar un plazo para que se presente y pague diez días. Si no se presenta ni paga diez días más, el tribunal desaloja la propiedad y le devuelve su casa. Como le dije yo, señorita, también... como no queremos que además de todo lo que ya han narrado ocurra otro hecho que es bastante violento, legal pero violento, que es el desalojo, ¿cuándo le entrega la casa a la señora? A fines de diciembre. Y si puede, antes, antes. Fines de diciembre es muchísimo tiempo. Doña Yanina, mientras tanto, muchas gracias por sus testimonios y espero que haya escuchado los consejos de Marisol respecto a su hija. Hasta luego. Le acabo de decir que en treinta días máximo el tribunal la va a sacar de ahí. ¿Cómo se va a ir en noventa días? ¿Me salgo antes de los treinta días? Treinta días. Perfecto. En treinta días exactos nosotros vamos a estar esperando la confirmación de la entrega pacífica de la propiedad a la señora. El día veinte, cumplido el día veinte de este compromiso, yo le recomiendo que usted interponga la acción en tribunales. ¿Por qué? Porque si llegado el día treinta, por alguna razón poco probable la señorita no cumple con su palabra, usted va a tener ya en el tribunal una resolución a puertas para en diez días más sacarla de la casa. El día veinte interpone la acción, el día treinta devuelve la casa y se salva de esta desagradable experiencia que es ser desalojada. Y con esto cerramos la sesión. la acción, la acción, la acción, la acción,